Hola Hace unos días os puse una encuesta en YouTube Era la primera encuesta que hacía Y era para que me ayudaseis a elegir el siguiente vídeo que iba a grabar Por bastante salió este vídeo que tenéis aquí Y es el 30 libros con los que me quedaría Si decidiese hacer la norma de Maricondo De tener solo 30 libros en casa Este vídeo lo subió hace unos días Yenra No me nominó en el vídeo Pero sí después por Twitter nos nominó unas cuantas Y la verdad es que me apetecía mucho hacer este vídeo Porque creo que para mí puede resultar ameno grabarlo Y para vosotros y vosotras también Así que pues eso, mis 30 libros Bueno, antes de todo decir que ha sido muy complicado Que iba a hacer un 30 libros y he elegido otros 10 que no me he leído O sea, los 30 libros que he elegido ya los he leído Entonces me sabía fatal deshacerme de un montón Que no me he leído que tengo muchas ganas Y no sé si a lo mejor desbancarían alguno de los 30 Entonces seguramente haga otro vídeo Hablándonos de estos libros que deseo leer Y que a lo mejor puede que estuviesen en este top 30 Yo mi estantería la tengo clasificada un poco por género Y por orden alfabético Entonces más o menos os voy a ir enseñando Desde que empecé a revisar la estantería hasta el final El fin de la eternidad de Isaac Asimov Esta novela es la primera novela que leí de Isaac Asimov Es una novela de viajes en el tiempo Y la tengo muchísimo cariño Así que se va a mi lista La carrera de Nina Allen Hice una reseña de este libro hace un año más o menos Cuando lo leí un año o menos seis meses No recuerdo el tiempo que hace que me lo leí Me dejó mucho poso este libro Es un libro que dije en la reseña que no cogí toda la esencia Y está en mis 30 libros porque me encantaría volver a leerlo Y Nina Allen me parece maravillosa Las historias me destino de Alfred Bester Por supuestísimo este libro tiene que estar aquí De momento hasta ahora sigue siendo mi libro favorito de ciencia ficción No lo ha desbancado ninguno Amor por este libro Yo sé que hay gente que lo ha recomendado, se lo ha leído y pichipacha Pero es que yo me lo he leído unas tres veces Y siempre que lo he leído me encanta Tiene sus cosas, está escrita en el 56, da igual Pero es El Conde de Monte Cristo en el Espacio Y me encanta La maga y otros cuentos crueles de Elia Barceló De Elia Barceló, aparte de este libro Me he leído Consecuencias Naturales Y cuando me descubrí esta recopilación de relatos Recomendada por Niki de la sombra de Niki Udal Fue Amor a primera vista Me maravilla esta recopilación de relatos Y tiene que estar en mis 30 El Hombre Invisible de H.G. Wells H.G. Wells es uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción Es el creador de los viajes en el tiempo Y me preguntaréis ¿Y por qué no has elegido La Máquina del Tiempo? Porque aunque La Máquina del Tiempo me gusta mucho El Hombre Invisible fue el primer libro que yo leí de H.G. Wells Y lo disfruté muchísimo Me encantó Así que no sé, pues he decidido quedarme con El Hombre Invisible Por supuesto, no podía faltar En algún lugar del tiempo De Richard Matheson Otro de mis escritores favoritos Otra de mis novelas favoritas De viajes en el tiempo Es imprescindible esta hora para mí Así que este es uno de los libros con los que menos he dudado Vamos Y también me quedo con una recopilación de sus relatos de terror Pesadilla, 20.000 pies Esta recopilación es maravilla Y aquí, en este tomo Hay muchísimas enseñanzas Y hay mucha semilla Que muchos de los escritores de hoy en día Han sacado de aquí De este hombre De Richard Matheson El Prestigio de Christopher Priest Otro de mis escritores favoritos Esta novela la adaptaron a la pantalla Como el truco final Por Christopher Nolan Yo me leí el libro bastante antes De que hiciesen la adaptación Bueno, siempre digo Que para mí la novela y la adaptación Son dos historias diferentes Dos maneras de contar esta historia Y como os lo digo O sea, yo con este libro flipé O sea, fue uno de los libros que más poso me ha dejado Y pues eso Otra novela de Christopher Priest La afirmación Esta novela es mucho más profunda Mucho más difícil de leer Como el resto de la obra de Christopher Priest Es un escritor O sea, es durillo, es durillo Pero es muy gratificante Y no sé, me ha maravillado Esta novela Tenía reseña Pero no sé si cuando hice la criba la borré No lo tengo claro Creo que sí Entonces a lo mejor me animo Y vuelvo a hacer Otra review de vídeos Que he borrado en el canal Y os hablo de la afirmación Por favor, por favor Por favor, llamamiento a las editoriales ¿Podéis traducir más obras de Christopher Priest y Nina Allen? Por favor, gracias Contad De Carl Sagan Otra de mis novelas favoritas Con una de mis protagonistas favoritísimas Yo he sido muy fan de la película durante años Ya hasta hace un par de años No me leí la novela También tenéis reseña Comparando la novela con la película en el canal Es uno de mis vídeos más vistos Por cierto, que lo descubrí el otro día En realidad todos los vídeos en los que hablo de Sobre todo de películas de género Y de libros y películas de ciencia ficción Están en mi top de más vistos Y eso, contad maravilla Alas nocturnas de Robert Silverberg Aunque me he leído unos cuantos libros de este autor Y este libro lo tengo machacadísimo O sea, mucho Este libro lo heredé de mi hermano Esta fue, no sé si fue la primera o la segunda novela Que leí del autor Y la verdad es que me gustaría volver a releerla Porque la leí con unos 18 años Pero me alucinó mucho Porque tiene una protagonista que me flipó Abuela, se llama Ablueva No sé pronunciarlo Y hice hasta dibujos de como me la imaginaba yo Y que ya es a las nocturnas Y no sé, me alucinaba esta historia Entre extraños de Joe Walton Este libro se lo tengo que agradecer a Magrat Que habló de él en el canal Yo lo vi en Llegames por 2 euros Y no duden en comprármelo Lo devoré, me apasiona También hay reseña en el canal Y esta sí que sigue en activo Así que si queréis verla Nido de pesadillas de Lisa Tatel Tengo que decir que en mi top Habría metido también Futuros Perdidos Pero ahora mismo lo tiene Nelly Entonces pues he metido este Porque no voy a hacer trampas Si no lo tengo en mi estantería ¿Cómo me lo voy a quedar? Pero bueno, aprovecho también para decir Que Nelly ha sido un llamamiento A ver si dejas de trabajar tanto Como yo, en verano Y quedamos y nos vemos Y eso, ¿no? Digo También os digo que se lo estoy diciendo por aquí Y no la escribo en Whatsapp Es un desastre Junto yo creo que con La maga de Elia Barceló Dos de mis recopilaciones Y el de Richard Matheson Es que por eso están en la lista O sea, recopilaciones de relatos maravillosos Ahora tengo 4 de la sección infantil Matilda de Roald Dahl Me quedaría con todos de Roald Dahl Todos, ¿vale? ¿Por qué me hacéis esto? Pero tenía que elegir a uno Y es verdad que Charlie y la fábrica de chocolate Lo considero mi favorito Pero es que me lo he leído Un huevo de veces Y Matilda solo me lo he leído uno Entonces Como que el otro Tengo más memoria Pues quiero quedarme con Matilda Para releerlo Alicia en el País de las Maravillas Por supuesto Mi clásico favoritísimo Tendría que estar en esta lista Es que, a ver Vamos a ver También os digo Que tengo en mi lista de Amazon Como un montón De ediciones de Alicia A ver si me hago con alguna Porque esta está un poco Hecha polvo ya Por supuestísimo La historia interminable De Michael Ende Uno de mis libros favoritos De toda la vida De mi adolescencia De mi juventud De mi adultez Es imprescindible Creo que estoy diciendo Imprescindible muchas veces Vale Otro Tocho Esta recopilación maravillosa De Gloria Fuertes Porque si no sabéis Yo amo a Gloria Fuertes Entonces aquí Aparte de su biografía Tiene un montón de poemas suyos Está cangura para todo Y es preciosísima Hay fotos Poemas Cosas varias Entonces Sí Vale Hago un inciso No he metido Ni cómics Ni novela gráfica En este top ¿Vale? No los he metido Porque si elijo Se me hacen 60 Entonces No O sea Los he obviado Me quedo con todos Porque son cómics Y novelas gráficas Esto es de Pone libros Libros, novelas ¿No? Pues yo Me he ceñido a eso Ya Ay no Porque también es el Ya sé Menos uno ¿Vale? Uno sí que he metido Y es Y he hecho un poco de trampa Pero bueno A ver ¿Cómo no Me voy a quedar con Sarman? Es que O sea No O sea No No O sea Sarman tiene que estar ¿Vale? Tiene que estar Todos los volúmenes He cogido este Que era más finito Porque pesaba mucho Toda la colección de Sarman ¿Vale? Vale Y en mi top de 36 Son de Ned Gaiman Y hubiese cogido todos ¿Por qué me hacéis esto? Coraline Por supuesto Es que no voy a decir nada ¿Vale? Coraline El océano al final del camino Es que voy a llorar Porque estoy pensando En los otros que he dejado Humo y espejos Esta sí que voy a hablar Es la mejor recopilación De relatos De Ned Gaiman Me lo regaló mi hermano Cuando cumplí los 18 años Y O sea Esta edición Está Muy amarilla Pero forever Materia sensible Por supuesto La segunda mejor recopilación Y American Gods Esta edición tan preciosísima Maravillosa Habría elegido más Como Stardust Por ejemplo Neverwhere O todos Pero es que tenía que elegir Menos porque si no No me daba La princesa prometida De William Goldman Maravillosa Novela de aventuras Imprescindible Vale Todos son imprescindibles Porque están en mi lista Laura Deja de decir imprescindible Bueno La princesa prometida Yo me vi la película Antes de leer el libro Pero es que La novela Es que me maravilla Me la he leído dos veces Me encanta La juguetería mágica De Angela Carter Descubrí O sea Es el único libro Que me he leído De la autora Tengo el de los relatos De la cámara sangrienta Por leer Pero como se lo he metido Libros que me he leído Me flipó muchísimo La edición es preciosísima Y quiero leer más de la autora A lo mejor luego Cuando me lea los relatos Pasa a ser número uno Pero de momento Este Siempre hemos vivido En el castillo De Shirley Jackson Ay Merry Christmas También Maravilla Creo que de este También hay reseña En el canal Y después Cuentos escogidos También de Shirley Jackson Otra Estupenda Recopilación De relatos Tengo Otra Muchísima más gorda Que también Tiene ensayos Que todavía no me he leído Así que Puede estar en mi lista Pero seguramente Entre Uy Vale Este no sabéis Es que perdí La tapa A ver si lo veis Los puentes De Madison County Preciosa historia Me encanta De mis favoritas Este me leí El libro Y después Vi la peli Y lloré Siempre Siempre llora Con esta historia Ahora mientras hago la lista Estoy pensando Que habría metido Pero es que no lo he visto Yo creo que a lo mejor Lo tengo en Valladolid Vale Hay un montón de libros Como Drácula Por ejemplo El retrato de Dorian Gray Ahora no se me vino Pero antes he pensado Unos cuantos Que no meto Porque no los tengo En físico Aquí Pero están en mi top Vale Pero es que no los tengo Ensayo sobre la ceguera De José Saramago Este libro Os prometo Que empecé a leerlo Pensando que me iba a aburrirlo más Me lo recomendó mi hermano Me dijo Hazme caso Léelo Maravillada Me quedé con esta historia Y la forma de escribir De Saramago Todo seguido Me he leído después Otros dos libros suyos Y Yo me adapto Estupendamente Y por último Y no menos importante Entrevista con el vampiro No lo sé Porque lo tengo un poco mezclado Pero no sé si fue Este O su leyenda Creo que fue este Que me leí primero La primera historia así De terror Más de adolescente Siendo yo adolescente Que me leí Fue Entrevista con el vampiro Y me lo leí después De ver la peli Que yo la peli No sé si tenía Doce Once Doce años Cuando la vi Por ahí ¿De qué año es? ¿Noventa y siete? Sí Once años ¿No? Por ahí Enamorada estaba yo De esta historia Estoy Hasta aquí Mi selección De treinta libros Yo os digo Que nunca haría Esta acción Que dice Maricondo A lo mejor Ahí él le funciona Pero a mí Personalmente Ni me funciona Ni quiero hacerlo Tampoco voy a nominar A nadie Quien quiera hacerlo Bienvenido sea Sería genialísimo Si no lo queréis Hacer por aquí Pues a lo mejor En un hilo de Twitter O algo así Pues os animo A que lo hagáis Y nada Hasta aquí el vídeo Adiós